Como parte de los esfuerzos para contener la propagación del COVID-19, el Gobierno de la República determinó que los alumnos de preescolar primaria y secundaria tendrán un periodo de suspensión de elecciones de 14 días naturales a partir del 16 de marzo de este año. Por tal motivo, el Instituto Mixto de Ayuda Social pone en marcha la implementación de un plan de contingencia para llegar a las personas beneficiadas en su oferta programática. En ese sentido, la institución desea aclarar que aunque los estudiantes no asistan a clases por el cierre de los centros educativos, sí se mantendrán los servicios de transferencias condicionadas de Avancemos y Crecemos. El programa Crecemos atiende a estudiantes de familias en situación de pobreza que asisten a educación preescolar o primaria al Ministerio de Educación Pública. Mientras Avancemos tiene las mismas características, solo que beneficia a estudiantes quienes cursan la secundaria con el objetivo de que eso se mantenga en el sistema educativo. Las familias no necesitan acercarse a Limas para consultar o justificar el ausentismo escolar por la institución ya está tomando las medidas del caso. Las instrucciones se están compartiendo adicionalmente por las redes sociales para informar a la población y eviten salir de sus casas.